¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues inicio un nuevo vlog para contaros cositas. Ya estoy en el segundo trimestre, de hecho estoy de 13 más 3. Nada, respecto a lo último que os conté del anterior vlog donde recopilé todas las visitas y todas las cosas importantes del primer trimestre, os conté que me había hecho el test prenatal no invasivo, que estábamos esperando los resultados y también saber el sexo del bebé. Así que, nada, contaros que el test prenatal salió todo genial, que no encontraron ningún tipo de anomalía cromosómica, tanto los tres cromosomas que os comenté que miramos, del 21, el síndrome de Down, el síndrome de Edwards y de Patau, como en los cromosomas sexuales tampoco encontraron ninguna anomalía, así que todo súper bien. Y luego también en el cribado del primer trimestre que os comenté, que me tuvieron que repetir la analítica y volvieron a hacer la ecografía, pues lo mismo, salió todo genial, todas las medidas perfectas, salió pues riesgo bajo, que es el riesgo cero, efectivamente nunca existe, pero bueno, el mínimo riesgo que pueda haber para esas trisomías. Y nada, me dieron cita ya para la ecografía de la semana 20, que será en noviembre, donde ahí también se centran en las malformaciones del feto. Y hoy he ido a la matrona, que tenía, porque siempre es como que te dan cita en la matrona, después de haber tenido tu cita de ecografía o con la ginecóloga, ginecólogo. Así que nada, he ido, me ha tomado tensión, estaba todo bien, bueno, yo tengo la tensión muy baja, pero bueno, dentro de lo normal que es mi tensión. He visto todo el informe de la ginecóloga de la semana pasada, me ha pesado, que la verdad que yo con esto no estoy teniendo un seguimiento muy tal, o sea, bueno, lo que me pesan allí, pero yo el resto del tiempo no me peso nada, ni tengo peso en casa ni nada. Pero creo que he engordado de la anterior vez 2,4 kilos, 2,6 kilos, una cosa así. Pero bueno, que esos kilos sé que me los he cogido yo en verano, porque he zampado como si no hubiera un mañana. Y luego me ha puesto los ultrasonidos para escuchar al bebé. No se escuchaba tampoco súper bien, porque al final todavía es pequeño, y tiene mucho espacio y mucho líquido alrededor, entonces cuesta, no es lo mismo que en la ecografía, que al final tú vas siguiendo la imagen y sabes dónde está el corazón y pones ahí para que se escuche, ¿no? Con el ultrasonidos este, pues no, no, no se ve, no se escucha igual. Y nada, eso todo bien. También me ha dado cita ya para noviembre, la siguiente semana después de la eco. Y bueno, sobre el sexo del bebé, que sé que también muchos ya tenéis curiosidad, me habéis preguntado por Instagram y todo, ya lo sabemos. Realmente también deciros que a mí me da absolutamente igual, creo que os lo comenté en el anterior vlog, que yo iba a ser feliz con lo que viniera, porque es que, no sé, yo con que venga sano o sana, soy feliz. Bueno, pues el bebé va a ser una niña, una pequeñita, una gordita, como yo digo. Y nada, eso, que estamos súper contentos, o sea que, es que ya os digo, viniera lo que viniera, estábamos felices de la vida. Ya tenemos también el nombre, pero ya os lo diremos prontito. Nada, eso, muy felices de que tuve Marce también, de poder ya ponerle un poco más de identidad. Y, jolín, con muchas ganas de que esto siga así de bien, de que siga creciendo sana, fuerte, y no sé, de empezar a notarla. Y bueno, por lo pronto sabemos que no para de moverse en todas las ecografías, que siempre la ginecóloga me dice, madre mía, ¿cómo se mueve? O sea que va a ser un terremoto, como su madre. Y eso, que muy contentos. Y nada, eso, os quería comentar esas novedades así, que creo que, bueno, que son bastante guays e interesantes. Y en cuanto a cómo me encuentro yo, estoy genial. La verdad que sí que es cierto que estas últimas semana y media, dos semanas, es decir, desde la semana, finales de la semana 11 a ahora a la 13, he estado súper cansada. Me dormía por las esquinas, bueno, cosa rarísima en mí. De hecho, este fin de semana, pues eso, yo estaba a Juanjo incluso de vacaciones, que podríamos haber aprovechado para hacer cosas. Es que solamente quería estar tumbada en el sofá, porque no podía con mi vida. Y nada, pero ahora como que desde ayer me noto un poco más, no sé, otra vez con energía. Así que espero que se quede ya así, que a mí me gusta estar enérgica. Y nada, que os iré contando más cosillas, así que nos vemos en el siguiente día. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, voy a continuar este vlog de la semana 13 y 14. Ahora mismo estamos a día 1 de octubre, estoy la semana 14 más 5, el domingo cumplo 15 semanas. Y nada, pues contarles y cosillas que he hecho estos días. He empezado unas clases de... Bueno, no son preparaciones, son unas clases adaptadas para embarazadas, para trabajar todo el tema de la movilidad, musculatura, respiraciones, que, bueno, pues van a venir bien a lo largo del embarazo. En un centro de fisioterapia especializado en suelo pélvico. Fui hace un par de semanas a la primera visita, pues para informarme un poco de cómo trabajan, la metodología, qué tipo de servicios ofrecían. Y también en la primera visita te hacían una valoración de tu suelo pélvico, de tu pelvis, de tu postura, para ver un poco, pues, desde qué punto partíamos y qué cosas habría que trabajar o no de manera específica. Así que nada, en la primera visita me dijeron que estaba todo genial, que tenía muy buena... O sea, la pelvis muy bien basculada, que el suelo pélvico lo tenía bastante fuerte y flexible, cosa que es muy buena, así que no había nada así específico, diferente que tuviera que trabajar en particular. Y nada, entonces este martes empecé a ir, fui a la primera clase y nada, es un grupo reducido de mujeres embarazadas. De hecho, el otro día éramos cuatro en clase. Incluso si algún día te viene mal ir, esencialmente lo puedes hacer también de manera virtual, por videoconferencia. Así que está también súper bien y la verdad que me gustó un montón. Porque bueno, trabajamos un poco, pues eso, seguía justamente, pues se centró en todo el tema de el fortalecimiento escapular, de las escápulas, también haces muchos ejercicios de movimiento y liberación un poco de las caderas, de la pelvis, trabajas la respiración, luego equilibrio también trabajas bastante y fortaleces. Y luego me gustó mucho que siempre al final de la clase haces como una relajación con afirmaciones que te dice la profesora, la fisioterapeuta, afirmaciones positivas durante el embarazo, para el parto, para prepararte pluramente. No sé, la verdad que me gusta mucho la metodología que sigue. Está muy en línea como yo quiero vivir el embarazo ya como yo quiero vivir el momento del parto, porque al final, el parto creo que es algo que se debe de preparar meses antes, es decir, desde que te enteras de que estás embarazada, tanto física como psicológicamente. Y bueno, pues yo abogo o apuesto por un parto lo más natural y menos intervenido posible, donde yo esté lo más consciente y participativa posible, donde mi pareja pueda estar como un participante más. Bueno, no sé, o sea, me gustó mucho ese tipo de metodología y luego además, más adelante, cuando ya se acerquen las últimas semanas del embarazo, también te preparan, tienen una sesión que es un simulacro, una preparación al parto que vas con tu pareja y haces como un simulacro al parto y te pones en las diferentes situaciones que pueden surgir de imprevisto o que tú a lo mejor no esperabas y bueno, pues cómo reaccionar tanto tú como persona que estás dando a luz como tu pareja, tu acompañante para, bueno, pues para que ese día final podamos estar preparados ante cualquier cosa que pueda ocurrir y también realizan y enseñan a hacer el masaje perineal, que eso es algo que yo también quería hacer. Y bueno, si no lo sabéis y ya os comentaré más adelante cuando yo también me informe un poco más, pero hasta lo que yo sé, el masaje perineal es un masaje que se realiza a partir de la semana 36 más o menos aproximadamente. Lo que ella me comentó fue que, pues tú vas a una sesión, ellas te enseñan, la filtrapluta te enseña con tu pareja o a ti misma aunque es más complicado por la barriga, pero la idea es que te lo haga tu pareja, pues, o alguien, tu acompañante, quien sea, quien pueda, pues te enseñan a realizar el masaje perineal que es una serie de movimientos, de masajes que se hacen en la zona del perineal, es decir, entre el orificio de la vagina y el ano para aportar elasticidad a esa zona y, bueno, sobre todo, el objetivo de ese masaje es evitar fisuras y episiotomías, ¿vale? que puedan surgir en el momento del parto. Entonces, bueno, eso es lo que yo también tengo en mente hacer, ir a esa primera sesión, aprender y luego poder hacerlo en casa en conjunto con Juanjo. Si en otras formas ellos siempre te dicen que si en algún momento pues con tu pareja no sea clara o no tienes tiempo o no está suficientemente en casa como para hacerlo todos los días, pues que siempre puedes acudir al centro de fisioterapia y que te lo hagan ellas, pero que lo ideal es que aprendas a hacerlo una vez y luego ya lo puedas hacer en casa por vuestra cuenta. Así que nada, pues un poco cosas que quería contar es que ahora estoy súper contenta y bueno, pues así voy a poder como trabajar y fortalecer mucho más a nivel psicológico y físico todo el tema de preparación al parto. Luego también he retomado las sesiones de maderoterapia en la estetición porque es verdad que yo me las estuve haciendo hasta verano y luego ya pues como entre que me enteré que estaba embarazada, estaba de vacaciones y tampoco, pues eso, que estaban surgiendo planes de base de viaje o lo que sea, pues paré un poco ahí y quería también esperarme pues a consultarlo con mi matrona, con mi ginecóloga de que no había ningún problema y me dijeron que nada, que sin problema, que podía hacerme la maderoterapia perfectamente y también puedo hacerme presoterapia que me lo han recomendado también ahí en el centro donde yo voy que es Tamina, mi Instagram os lo he enseñado muchas veces cuando voy que la verdad que estoy súper contenta con el centro y es que te asesoran genial a lo que tú necesitas y nada, eso, he empezado a retomar las sesiones y el miércoles fui a presoterapia y el lunes voy otra vez a hacerme maderoterapia y la sigo combinando para, pues eso, ayudar a todo el tema de la circulación, la pesadez de piernas, a romper los nublos de celulitis y además en el embarazo pues se, o sea, aumenta más la aparición de celulitis así que bueno, yo creo que me va a venir genial. Luego también contaros que en mi Instagram si no me seguís tenéis el enlace en la cajita de info ahí os estoy subiendo también contenido relacionado con esto y de hecho os he subido un Instagram TV donde os hablo de todos los productos que utilizo para la prevención de estrías, cómo los aplico y sobre todo ya no solamente los productos en sí que podéis utilizar esos u otros diferentes sino os hablo de qué activos, qué ingredientes son los que tenéis que tener en cuenta a la hora de elegir un producto para prevención de estrías que son los que yo me he informado y los que yo conozco que son más eficaces para pues preparar la piel para evitar esa aparición de las estrías así que en Instagram lo tenéis por si os resulta útil y luego también comentaros que esto es algo que me ha pasado curioso y que yo no sabía porque es verdad que hoy os he hablado de un montón de síntomas o efectos que te pueden producir el cambio hormonal del embarazo que son como muy comunes o que son muy conocidos por todo el mundo y hay mujeres que le pasan y mujeres que no pues lo típico no, o sea es que si el olfato está más he desarrollado que si tal que si cual pero algo que yo por ejemplo no había escuchado es que me está pasando y quería saber si alguna de las que me seguís por aquí estén viendo el vídeo os ha pasado también y saber vuestra opinión también en el posparto es que yo sabéis no sé si lo he comentado por aquí pero por Instagram seguro que sí que yo me hice el láser me he hecho el láser durante muchos años en las axilas de las ingles láser de depilación y bueno yo ya apenas o sea iba solamente una vez cada seis meses en plan a una sesión de recordatorio y apenas me salían dos pelos cada X meses y me había olvidado por completo de el vello en esa zona y a raíz del embarazo sobre todo lo notado en este último mes me ha vuelto a salir todo el pelo de antes del láser incluso yo creo que más pelo del que yo tenía anteriormente así que nada evidentemente ahora durante el embarazo pues no puedo hacerme el láser ni me lo iba a hacer quería saber si alguna de vosotras también os había pasado y si os había pasado y ya estáis en el posparto y habéis dado a luz si al acabar todo el periodo del embarazo es como que se vuelve en activar el folículo del pelo y os volvió antes del embarazo es decir como estabais después del láser sin apenas pelo o voy a tener que volver a empezar de cero todo el tema del láser porque es como que se han activado otra vez los folículos y todo el tiempo y sufrimiento y dinero que me he gastado no ha servido para nada porque sobre todo o sea más que el dinero que también evidentemente es el sufrimiento o sea yo no lo voy a negar o sea yo cada vez que iba era como muy corto desde luego las sesiones son muy cortas pero era una tortura o sea yo lo pasaba francamente mal entonces después de haber sentido que me liberaba de eso que ya era como que oh que maravilla después de todo el tiempo todas las sesiones por fin ahora otra vez que a ver es una chorrada o sea es menos de los problemas y al final es algo totalmente estético y que no me preocupa para nada eso estoy diciendo en plan en confianza de coña pero que sí que me gustaría saber si alguna os ha pasado si luego a posteriori habéis vuelto a perder el pelo y os habéis quedado como estabais después del láser o no o tuvisteis que volver a empezar así que nada déjame en comentarios si alguna os estaba en misma situación y si no pues si alguna todavía os está empezando el embarazo o tiene pensado hacerlo pues que sepáis que puede pasar porque por lo menos a mí me ha pasado y evidentemente es por el embarazo porque no me ha pasado antes y es por el tema hormonal así que bueno cositas del embarazo y nada eso que os dejo chau chau